Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Estamos donde lo dejamos ayer o el otro día Estamos en Bastión Hueco Hemos venido automáticamente Y Merlin estaba aquí en el suelo ¿Qué? El que, el que ¿Qué es eso? Ah, el libro de Winnie the Pooh El libro de Pooh Eso es, sé que eres un buen amigo De Winnie the Pooh, Sora Por eso os he invocado Cuando lo hice Me atacaron los sin corazón Me defendí con hechizos Bastante poderosos Pero temí que el libro sufriera daños Así que Esperad, será mejor que llame a León Y a los demás para que se enteren también Voy a buscarlos Vuelvo al instante Vale ¿Qué tal estará Pooh? Eso Vamos, voy a ver a Pooh Yo que no pude pasarme El libro de Winnie the Pooh En el Kingdom Hearts 1 Porque se me rayó el juego Hablaba con Pooh y no pasaba nada Bueno Vamos a ver a Pooh que se cuenta Es peligroso, ¿eh? Entrar al libro con los sin corazón por ahí Nos podríamos perder A ver, Pooh, ¿dónde estás? Ah, solo puedo ir a la casa de Winnie ¿Estará Pooh en casa? Bonitas páginas tiene este libro Vamos Que tranquilidad se respira Pooh Think, 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 think Think Como en el pasado 100 Acrywood Na, 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 na Winnie the Pooh Pa Pa Y... Pa Pum El libro O sea, el mapa Hostia, su casa está atascada Uh, ¿qué te pasa? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va? Mola ¿Quieres acompañarme, Sora? Claro Me apunto ¿Eh? ¿Eh? Hostia Vaya impulso ¿Qué coño pasa, tío? Mira, seguro que son los putos sin corazón No tenía Donald el libro Ah, claro Ahora he soltado el libro Y por eso me he caído Supongo A ver ¿Qué ocurre? Vamos, tío La pantalla es negro de mierda A ver Los sin corazón Mierda Los No Hostia, que se lo llevan Ladrones Puto sin corazón, tío Así parece que no tengan corazón A ver Me vais a caer Vamos 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 Morir Vamos Ahí está ¿Dónde está el libro? Ya vendré Ya vendré ¿Qué quieres? ¿Qué sabes? Mi casa tiene menos intimidad Que un bar ¿Sabes? Entra aquí en mi habitación Que le da la gana Hostia Pereza Hostia Es que se escume cabre A cojones Ahora seguro que no se acuerda de mí Ya verás Bueno Seguro Se han cargado el libro Como me alegra que estés bien Y yo me alegro de tu visita Pero ahora Pero ahora Iba a hacer mi gimnasia Para la tripita Si quieres Nos vemos luego Alguien que no conozco Soy alguien que no conozco Ya se han vuelto a cargar el libro Pasa de ti solo Aquí está pasando algo muy raro Será mejor que vuelva Para preguntárselo a Merlin Pues sí Si es que Han arrancado otra vez Las páginas del libro Seguro Y habrá que buscar otra vez Las páginas Bueno Tampoco es muy complicado A ver Cómo andan las cosas Por ahí Bueno Parece haber subido Eso Claro Si no hay páginas No le jodas Pues sí Perfecto Menos mal que no has abierto la boca Esto es para ti ¿Qué me das? Basta con que te concentres Como Ah Una invocación Hostia Invocaciones también Pero esta vez Me acordaré De usarlas Amuleto de béisbol Chicken Little ¿No? Chicken Little Claro Es de Disney Chicken Little Vale Ahora se puede invocar Fusionar Comandos Buah Magia Me cojón de cosas ¿Ya? Bueno pues chavales Hemos acabado la segunda visita Bastión Hueco Nos hemos enterado De que Otra vez está lo de Winniepoo Hemos Aprendido a invocar En este caso Chicken Little Y bueno Venga voy a ser bueno Y vamos a poner el viaje De la nave Gumi Y así La tormenta fantasma Vamos Así el capítulo No es tan cortito Y bueno Tenemos algo más Y ya para el siguiente Empezamos directamente En En el siguiente mundo A ver Vamos con Albatros En el nivel 2 Vamos Comenzar Estoy preparado A ver Esta nave Mola Tormenta fantasma Se llama A toda Hostia Que guapo Hostia Que me No como Vamos El rojo El rojo El rojo Mierda Ah si Bien lo he matado Hostia Que ese es un barco Tú Los Casper Tú Casper ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? A comerme No soy listo Sin nada Vamos El rojo 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 Se me ha escapado Ok ¿Qué pasa? ¿Me ha cogido? Lol Un barco pirata Ahí Debo darle Vamos Destruyete Barco Dios Tío Se me cansa el dedo Que flipas Vamos Bien Una rueda menos Ahora los cañones Ok Ah pero reaparece En vospaso Vamos A la rueda esa Dale 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 Mierda No lo he destruido Joder Vamos Hostia Ahí me han dado duro Si vuelven a aparecer Los putos cañones Hostia Me están dando De lo lindo Se me matan Se me matan Coge vida Coge vida Coge vida Coge vida Porque nos liquidan Al que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Tú dame vida Dame vida Dame vida Ahí Ahí Tú 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 Que me matan Puta bomba Hostia tío Puta 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 Que me matan Tío Que cojones Tengo que hacer Tío Si es que los cañones Vuelven a aparecer Que cojones Tengo que hacer Tío A destruir esa Vale Muy bien Ahora destruyo Mola Mola Voy a morir Voy a morir En un viaje De la nave Gumi Bueno 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 Aquí Ahí Darme vida Darme vida Cojones Otra vez Al barco No Tío ¿Qué es eso? Puta Dios Tío Me cago en Joder Puta Dios Que pesados Tío Dios 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 Joder No puedo No puedo Con una nave así De mierda No puedo Vámonos 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 Ya Cojones Punto barco Por fin Esos son duros Los viajes estos Juego de Sin problemas Anda que no ha pasado problemas Que hasta a punto de morir Vaya tela Bien niveles 1 y 2 Como siempre Vale Y tesoros El nivel 3 De albatros Sistema de navecitas Y tesoros Pues muy pocos Pero bueno Bueno chavales Espero que os haya gustado Que os haéis divertido A ver Vamos a ver Cuál es el mundo Que nos toca ahora Ruta abierta Y ese cuál es Es el colegio del Olimpo De puta madre Pues nos vemos en el colegio Chavales Un saludito Y hasta la próxima